Me llega el segmento palabra de candidato y no queremos dejar de lado a la provincia constitucional del Callao, nuestros hermanos chalacos que también tienen su lista propia. Así que tenemos dos candidatos al Congreso esta mañana con nosotros, Paul García, el número uno por Acción Popular, y Diego Marcos Arteaga con el número 15 por la Alianza Popular. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hay un tema medular en el Callao y creo que eso nos interesa a todos, a los limeños y a todo el país, que es la seguridad. Empecemos por Paul, cuéntanos un poco de ti y básicamente en el tema de la seguridad, ¿qué temas piensas trasladar al Congreso de llegar ahí? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paul García, yo quiero contar un poco de mí. Yo soy de un barrio emergente del Callao, un barrio humilde del Callao, entonces la problemática del Callao me ha afectado directamente. ¿Qué barrio? El barrio de Tarapacá, un barrio donde la violencia, yo te cuento una anécdota, yo siempre lo cuento con la gente del partido, yo tengo un equipo de fútbol de 11 jugadores, de niños, de la categoría 90, porque tengo 25 años, de los cuales 4 están muertos, 3 están en la cárcel, 2 están fuera del país y 1 todavía está en el barrio. Entonces el problema de la seguridad ciudad en el Callao es un tema muy complicado, es un tema que queremos abarcar como prioridad. O sea, el tema es que estamos en un estado de emergencia en primer lugar, pero en el estado de emergencia vemos que siguen habiendo muertes, sigue habiendo inseguridad. Entonces, ¿qué está pasando con el Callao? Y es que ahí va nuestra propuesta, nuestra propuesta en el Callao va con el tema policial. O sea, si acaba el estado de emergencia, ¿qué pasa? Al margen de que acabe el estado de emergencia, ¿qué pasa con ello? Bueno, eso es lo que nosotros proponemos, es que dé a haber una presencia policial importante. Miren, yo les explico. ¿Quién ve el tema de seguridad? O sea, cuando hay un tema de inseguridad, ¿quién debería atacar el tema de inseguridad? Es la policía. Pero ¿qué pasa con la policía? No es algo atractivo. O sea, ¿quién quiere ser policía hoy en día? ¿Por qué? Porque la policía la trata mal en primer lugar. Y sumado a ello queremos meter el tema de la investigación, que los policías tengan mayor fomento para que puedan investigar. Y en tercer lugar, el tema de la capacitación. Había un ejemplo que Alfredo siempre menciona, el tema de Estados Unidos cuando mandó a investigar el tema de Escocia. En Escocia los policías son capacitados y no tienen armas, y sin embargo el índice delincuencial es mucho menor que Estados Unidos. Entonces, la propuesta clara en tema de seguridad para el Callao, una persona que conoce la problemática vivida, porque sin embargo, a pesar de haber crecido ahí, tuve una oportunidad, es lo que yo planteo en mi propuesta de oportunidades, es eso. Capacitación, una mejor formación en la policía, investigación, volver al contacto inicial de la policía a la comisaría con el barrio. Reforzar la policía como institución y como profesionales para que puedan enfrentar a la delincuencia, no solamente en el Callao, sino también en todo el país. Bien, Diego Marcos, también por favor, háblenos de usted y cuéntenos cuáles son las propuestas que usted desea llevar al Congreso de ser elegido. Bueno, buenos días, gracias también por la invitación a los televidentes. Yo soy el doctor Marcos, es la forma en que me conocen, y bueno, yo he trabajado en distintas postas de salud, en la actualidad también como docente universitario. Y bueno, yo estoy candidateando por la Alianza Popular y tengo propuestas vinculadas al tema de salud, entre otras, y que van direccionadas. Mire, coincidentemente, mi tercera propuesta es en relación al tema de la salud mental. En la previa pude conversar con el señor Chaui, me parece. El señor que su hijo lo golpeó. Que su hijo fue golpeado, ¿no? Entonces, el tema de la salud mental yo creo que forma parte de uno de los ejes fundamentales donde deriva la violencia social. La familia es el eje de la sociedad, entonces lo que se necesita y lo que quiere la Alianza Popular es tener más psicólogos en colegios para poder detectar tempranamente estos problemas. Además, una persona que sufre adicciones y que tiene estos actos de violencia, pues puede derivar a este grado, ¿no? Es tan grave como haberle golpeado y desfigurado al padre. Entonces, se tienen que tener planteamientos claros, planteamientos claros y lo que quiere la Alianza es eso, salud mental, psicólogos en colegios, y además tener estos lineamientos políticos, incentivos por parte del Estado. Y no solamente adicciones, sino en el Perú hay 5 millones de personas que sufren algún problema vinculado al tema de la salud mental. La depresión es muy común y es una enfermedad. Depresión, 1.7 millones de peruanos. Y no están atendidos. Y sabe que imagínese una cola de 300 mil peruanos para una cita con el psiquiatra. O sea, los psiquiatras en el país no abundan y deberían haber muchos más, incentivar la formación de estos especialistas y psicólogos también. Y en el tema de los medicamentos genéricos, mi objetivo es que mejore la calidad y en el tema de los tiempos de espera. Por eso yo le puse el ejemplo de 300 mil peruanos para una cita. Imagínense en otras especialidades. Un cardiólogo, un neumólogo, a veces pacientes se demoran meses para poder ser atendidos. Por el seguro o por el CIS. Entonces lo que plantea la alianza es poder disminuir esta brecha en el tiempo de espera con hospitales emblemáticos. Pero no solamente la infraestructura, el cemento, sino buscar que darle... Yo tuve un profesor, el doctor Cavieses, que nos decía mucho que no deshumanicemos la salud. Claro que sí. Cuando ya deshumanizamos y solamente estamos escribiendo la consulta y no vemos al paciente, se perdió el principio de salud. Mira, Paul, me pareció muy interesante y me quedé pensando en esta historia que tienes tú de vida del equipo de fútbol, donde muchos están en prisión u otros muertos, víctimas de la delincuencia o porque quizás estuvieron también dentro de la delincuencia. Tú hablas de reforzar la policía como institución, pero ¿qué pasa con la prevención? Tú tuviste una oportunidad y estás sentado aquí intentando cambiar la región. ¿Por qué no darle esas oportunidades a estos otros muchachos que en estos momentos no tienen nada que hacer por la vida y se dedican justamente a la vida fácil? Claro. Mi propuesta, el eje, mi propuesta de las oportunidades, ¿no? Siempre cuando nosotros caminamos, vamos a ventanilla, porque todo el día caminamos, ¿no? Desde las 6 a las 8 de la noche, porque bueno, nuestra candidatura es Evin Austera. Entonces, caminamos y decimos siempre, ¿no? ¿Por qué la regla es que un chico no tenga oportunidad en el Callao? Y la excepción es que sí la tenga, ¿no? ¿Por qué una persona pudo estudiar en la Católica, en el Callao, en el Barrio de Tarapacá, y la mayoría tenga que estar destinada a que todo le vaya mal, a que esté de espaldas el Estado hacia ella? Entonces, el eje y mi propuesta es eso, ¿no? Oportunidades. Además de la seguridad que engloba todo el tema regional, porque sin seguridad no hay salud, no hay educación, no puedes salir a las calles porque te puede caer un balazo de repente porque estás caminando para ahí en una balacera, es el tema de educación. El tema de la educación, Alfredo Barnechea le pone mucho énfasis a lo que es la preeducación, pero yo quiero complementar esa propuesta con la educación primaria y secundaria, ¿no? ¿Qué pasa con colegios que no cumplen con calidad educativa? Colegios con infraestructura mala, con docentes malos, donde no hay un plan de carrera. Los jóvenes que salen en quinto secundaria, bueno, sabemos que hay colegios que sales con bachillerato cuando terminas la educación secundaria. Tienes algo con que defenderte. Pero en el Callao no pasa eso. ¿Qué esperanza de vida tú tienes o qué puedes aspirar a tener si sales del colegio y no tienes nada, no tienes dinero? Algunos no acaban del colegio, ¿no? No tienes qué poder estudiar, no tienes dónde ir. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para el Callao, oportunidades. Bien, vamos a darle 30 segundos a cada uno para que se dirijan directamente a sus electores. Vamos a empezar con Marcos. Bueno, nuevamente agradeciendo la invitación y decirles a los televidentes de que, bueno, yo soy el doctor Marcos, candidato con el número 15 por la Alianza Popular. Lo que queremos nosotros es poder tener un vocero en temas de salud. La Alianza Popular tiene la experiencia. Yo creo que debemos apostar por la posibilidad y, sobre todo, por la victoria de un voto seguro. Necesitamos tener mejores medicamentos genéricos de calidad, tiempos de espera que no sean tan largos. Y el tema de la salud mental que creo es muy importante y esencial para la sociedad. Creo que el problema de familia se puede tratar previniendo los conflictos que puedan haber con apoyo psicológico e incluso psiquiátrico. Entonces, como candidato de la Alianza, nosotros tenemos la prioridad de los hospitales emblemáticos, de poder aumentar también el presupuesto al CIS y, sobre todo, pues, trabajar en favor de la población. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero dirigirme a toda la gente del Callao y a la vez a la gente del país. Yo soy un joven que tuvo una oportunidad de salir adelante, pero esta oportunidad es esquiva a la gente del Callao. La gente del Callao sabe cuál es la problemática del Callao, el tema de la inseguridad, el tema de la educación. Entonces, esta propuesta trata de reivindicar esta oportunidad para el chalaco, para la gente del barrio, para la gente que está jugando fútbol de repente y quiere ser futbolista o quiere ser un abogado, quiere ser ingeniero, pero simplemente no lo va a poder ser porque no hay oportunidad del Estado. Entonces, esta propuesta de la Acción Popular es poner un piso común de igualdades, es poner que la gente pueda tener ese acceso a todo tipo de esperanza de futuro. Y es la propuesta que compartimos con Alfredo Barnechea, que me da la oportunidad también, además de haber participado en elecciones internas, siempre más respaldado como joven en esta candidatura. Como partido a nivel regional, soy el número uno y tengo el honor de representar a la Acción Popular y de promover esta oportunidad para el chalaco, para el Callao. Así que este 10 de abril, vota por el número uno si eres del Callao y sobre todo, apoya la propuesta de cambio de país, que es Alfredo Barnechea. Gracias. Chicos, muchísimas gracias y mucha suerte ambos en las campañas. Gracias.